Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre comunidades aisladas del mundo y venganzas que transcienden la muerte. Ha llegado el momento donde aquí en Occidente nos gusta hablar de cosas spooky y elegí una novela del género detectivesco para que disfruten junto a su pumpkin latte. Seichi Yokomitsu fue uno de los grandes de la novela negra japonesa. Creó grandes detectives de ficción y casos que ganaban en intriga y resolución de problemas a su maestro, Edowawa Rampo. Empezó su carrera literaria en 1932, pero pasó generalmente por la Segunda Guerra Mundial como un desconocido. No sería hasta el final de este conflicto que sus libros serían publicados por grandes editoriales. En 1947 publicaría el libro del que les quiero hablar hoy, Gokumonto. Su título se podría traducir literalmente como La puerta de entrada al infierno, el cual es el toponimo del lugar donde se lleva la acción, una isla perdida en el mar. El protagonista de la historia es Kostuke, un joven que regresa a Japón tras un año de ser privado de su libertad por las fuerzas aliadas al final de los esfuerzos militares de Japón en el sur de Asia. Durante su regreso en un carguero con todos sus compañeros amontonados en la bodega, fallece su mejor amigo, el cual utiliza su último aliento para pedirle un favor, que informe a su familia de su fallecimiento y que proteja a sus hermanas, ya que sin él serán asesinadas. Al llegar a la misteriosa Gokumon, que se ubica entre la isla principal de Japón y la pequeña Shikoku, es recibido por el alcalde y el abad del templo budista, que se encuentra en lo más alto del lugar. Estos dos personajes lo llevarán a conocer a la familia de su amigo fallecido, quienes resultan ser la familia más rica de la zona, dueños de plantillos y barcos de pesca que prácticamente le dan trabajo a todos. La familia es dirigida por la amante del patriarca, ya que este se encuentra encerrado en su habitación tras un grave caso de locura, lo cual lo hace sumamente agresivo y un peligro para todo, incluyendo sus tres hijas, las jóvenes que nuestro protagonista ha jurado proteger. Kozuke se verá envuelto en una serie de horribles asesinatos y tendrá que hacer uso de sus habilidades de observación para encontrar el culpable mientras lucha por cumplir la promesa que le hizo su amigo. Si se están preguntando de dónde sacó estas habilidades Kozuke, es que este es parte de una gran serie de libros con él como protagonista y detective. El ambiente de la novela es exquisito, te coloca en lugares con niebla, oscuridad y frío y la forma en que se va desarrollando el misterio te hará creer que hay algo paranormal ahí. Este libro lo clasificaría como una recomendación a secas. Es una muy buena historia de misterio, te va a entretener y creo que es algo que puedes disfrutar en esta época. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sillo del interior Cuaterni. Si vives en la Ciudad de México y ya pasó la contingencia, lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos o de la de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Esto es todo por hoy, esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Tu Dino? Igualmente esperamos tus recomendaciones de libros, ya sea de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este vídeo regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!